Hola papá, te he llamado porque quería hablar contigo Bueno Mike, pues dime Verás, es un poco embarazoso, pero creo que lo mejor es hablarlo contigo, padre Me gustan los chicos y también las chicas Vamos, que me gustan los dos ¿No me dices nada, papá? Pues, ¿qué quieres que te diga? Que muy bien, porque así tienes el doble de posibilidades de ligar Y con esa cara, créeme hijo, que te va a hacer falta ¿Me estás llamando feo, papá? A ver, feo, feo, tampoco Es solo que después de mirarte un rato, pues me dan arcadas Pero, si soy tu abuelito a ti, papá Pues ese es el problema, hijo ¿Por qué te crees que me dejó tu madre? Mamá, mamá no te ha dejado Solo ha ido a por tabaco Hijo, es que a veces pareces tonto Mira, dos cositas La primera, tu madre no ha fumado en la vida La segunda, se fue a por tabaco hace año y medio Ya no va a volver No sé, papá, lo mismo es que el estanco le caía muy lejos Súperalo ya, hijo Nadie va a por tabaco y se lleva dos maletas de ropa Vale, vale, pero no creo que fuera porque somos feos Yo me estoy enjarto de mirar en ese espejo y siempre me veo guapo Lo siento, hijo, pero tengo que confesarte Eso no es un espejo Le puse encima del espejo un póster de Brad Pitt hace unos meses para que no te sintieras mal Anda Pues es verdad Hola, Mike, pasa ¿Qué pasa, Mica? ¿Qué haces? Aquí, viendo Bokuno Pico Ya sabes que me gusta hacer rabiel a Katy ¿Dónde están estos? Han ido a comprar Guay Siéntate aquí conmigo Oye, esta serie es un poquito picantona Sí, un poco Por cierto Mira allí Hay una pared ¿Eh? Perdón, pero Me voy No es por el beso, ¿vale? Pero ya si eso ya luego O más tarde Venga, adiós Adiós, un beso Bueno, un beso no Adiós, adiós ¿Dónde irá este tan rápido? ¿Qué ha pasado, Mica? ¿Habéis discutido? ¿Por qué Mike se ha ido tan rápido? Pues no sé Lo he besado Y ha salido corriendo como si escapara de un incendio Y la verdad que un poco de razón sí tenía Porque voy a necesitar una buena manguera Para apagar este fuego ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tía? ¡Ja! Ya fuera bromas ¿Quieres que vayamos a hablar con él? Seguro que lo ha pillado de improviso Fijo que le has hecho el viejo truco de Mira allí, hay una pared Y después la has comido a todos los morros ¡Leona! Sí, ve por él Dile que si le ha molestado que lo siento Pero es que ya sabéis que me gusta mucho La verdad, todos sabíamos que te gustaba Pero no esperábamos esto Eh, vale, voy a buscarlo, ¿vale? Y hablo con él Y dile también que si no le gusto Que no pasa nada Que podemos seguir siendo amigos sin problemas Vale, no te preocupes Yo hablaré con él ¡Hey, Mai! ¿Qué haces aquí solo, tío? Pues aquí, pensando Bueno, tío Tampoco hay mucho que pensar Si no te gusta Pues se le habla Y ya está Ella va a seguir siendo tu amiga Nosotros somos todos amigos Independientemente de los besos No, sí A mí sí me gusta A mí que me gusta mucho Es solo que Me ha pillado Con la cabeza un poco Liada ¿Liada? ¿Qué te pasa, Mike? Pues Que no solo me gusta ella, ¿sabes? Hay Hay alguien más que me gusta Y también me gusta mucho ¡No me digas! ¿También te gusta Katy? No Eh El que me gusta Eres tú Eh Pero yo soy un chico, Mike Bueno, y Yo soy un perro Y Tenemos un profesor que es un león Un amigo que lleva Un gorro de dinosaurio Otra que es una gata No sé Estamos en el siglo XXI ¿Crees que es tan raro? Pues sí, Mike Tienes razón ¿Qué más da? Por cierto Eh ¿Puedes mirar allí? Hay un árbol ¡Oh! Ha triunfado el amor ¡Qué bonito eres cuando dos seres Se quieren y se han Ojalá pudiera yo Y tuviera el valor De decirle a la persona Por la que siento Lo que realmente siento Calla, tonto Y mira allí Que hay una pared Y con estos pelos Finalmente podré completar El clon de Mike Después de esto ¿Me liberarás? Todavía no Ha 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 ha